Bueno muchachos y ahora llega este segmento que me gusta mucho del programa denominado Magia Alrededor del Mundo donde mis mejores amigos a nivel mundial se presentan aquí en el Perú para ustedes con lo mejor de su magia y en el episodio de hoy llega un gran amigo, lo conozco hace muchos años es como mi gran hermano también de la magia su nombre es Daba, Mr. Daba, si y Mr. Daba de Buenos Aires, Argentina viene hoy a mostrarnos magia muy interesante he podido viajar con él, conocer muchos lugares y sobre todo reírnos mucho juntos así es que vamos a ver como nos divierte el gran Mago Daba Hola amigos, mi nombre es Mago Daba soy de la Argentina y quiero enviarles un saludo a todos los amigos de El Asombroso Mundo de George y hoy quiero contarles como me hice Mago fíjense, era muy pequeño, un mago mostró su mano colocó un pañuelo blanco, mostró su mano vacía y me dijo ¿cómo puede ser que coloque un pañuelo de color blanco y lo saque de color rojo? lentamente aparecía rojo le digo, quiero ver de nuevo y colocaba el color blanco y lo sacaba de color rojo le digo, ya sé el secreto, hay dos pañuelos y me dice, es verdad, hay dos pañuelos uno rojo y el otro de color blanco no, azul le digo, ¿cómo está haciendo esto? lo coloca rojo por un lado y lo saca azul por otro como me lo puede repetir, dice así, lo puedo repetir las veces que quiera y miren lo que hacía hacía solamente esto colocaba de un color por un lado bueno, y ahora lo sacaba blanco digo, no entiendo cómo está haciendo esto azul por un lado y blanco por el otro ¿lo puedo hacer lento? fue mi pregunta me dice, lo puedo hacer muy lento tan lento que lo puedo hacer así despacito, súper despacito hasta el día de hoy no entiendo cómo hice este juego pero bueno, saben la pasión por la magia siguió y seguí aprendiendo otros juegos de magia me encantaba hacer todo lo que se utilizaran las magias así que, recuerdo que tomaba las cartas y las cartas desaparecían y aparecían por el aire una, dos cartas una más, otra más y de esta forma las cartas siguen apareciendo por el aire apareciendo por el aire esto me encantaba sí, vivir esta magia es realmente maravillosa y sobre todo, con la última carta soltar y transformarla en una pelota una pelota roja una pelota roja que fíjense si la tomo en la mano desaparece ¿y dónde está? ¡pac! ¡ah! aquí aquí en mi galera mágica ahora esta bola le digo magia y aparece una magia pase y pasa por acá ¿ah, no? ¿vieron cuando pasó? fíjense ¿se ve cuando pasa? sí yo creo que se ve cuando pasa lo mágico sería hacer así y que pase de esta forma y no solamente esto sino que habrá que pasen tres bolas y que estas bolas desaparezcan y que aparezcan por acá y que aparezcan por acá ¡qué bueno, ¿verdad? tomo esta al aire ¡uy! a mi galera que tengo aquí debajo y aparece ahora sí una tercera y ¿por qué no? una cuarta ¿les gustó? esto se llama manipulación mágica voy a dejar esto por aquí y quiero decirles que fue un gusto participar del asombroso mundo de George nos vemos en otra oportunidad ¡chao, chao! impresionante Daba como siempre el gran maestro de las manos y la manipulación además debo decirles que es maestro de campeones y a su fiel estilo y frase les diré ¡sí! Mr. Daba muchas gracias un abrazo para ti hasta Buenos Aires Argentina y esto ha sido Magia Alrededor del Mundo ya volvemos con más aquí en el asombroso mundo de George ¡Gracias! 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 Gracias.